El nuevo estudiante Sari y Lili están en el autobús Lili, hay un nuevo estudiante en nuestra clase Lili, tenemos un nuevo estudiante en nuestra clase Su nombre es Miguel Se llama Michael Zari es cerrada porque es el nuevo estudiante Miguel Sí, es de México Su padre escribe libros Muy interesante Habla español, inglés y portugués Habla español, inglés y portugués Ah, es inteligente Ah, es inteligente Inteligente y alto Y tiene muy bonitos Inteligente y grande y tiene muy bonitos ¿Qué? 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 Hola, Lili ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias Miguel, esta es mi amiga Sari Mišo, esto es mi amiga Sari. ¿A dónde me gustan tus zapatos? Páquen Sari, tvoje topanque. Hola Miguel. Ahoj Mišo. Sari si no se nota, que Mišo está por él. Priatel, priatelka, študent, tu je, ei, ako sa maš, como estas, portugalčina, portugues.